¿Qué se le pasa por la cabeza cuando, por ejemplo, ve a Carlos Tevez correr como corre con 37 años? ¿A quién le hace acordar? No, mira, la verdad que no lo he pensado, no es que no lo he pensado. Pero hay algo que, bueno, que hoy es, digamos, como que vos dijiste, tiene 35, tiene 40, ¿qué es cierto? Quiero decir, hoy hay un elemento que es muy fuerte, que es que se ha extendido la vida útil del jugador. Y se ha extendido enormemente. Y se ha extendido enormemente, entre otras cosas, ¿no es cierto? No es solamente porque juegue bien. No, se ha extendido enormemente porque en los últimos 20 años, o fácil, sí, 20 años fácil. Boca fue uno de los primeros cuando contrata a Grifa, ¿no es cierto? O sea que ya Grifa parte de lo que hizo en Boca lo había hecho. ¿Qué pasa? Empiezan las divisiones inferiores del fútbol. Empiezan a tener un técnico y un preparador físico por división y trabajan todos los días. Entonces, generan, no sé si generan un jugador que juegue mejor y que tiene más caño, o que la toque mejor, o que... Ese es otro estéril. Pero sí han generado un deportista, llamémosle, para no decir futbolero, futbolista, un deportista que tiene, en la mayor parte de los casos, una vida deportiva. ¿En qué sentido? Sabe perfectamente qué tiene que comer, qué no tiene que comer, qué es cómo se tiene que cuidar, tiene un problema, bueno, cómo lo resuelve con el psicólogo, con el ayudante, tiene un dolorcito, qué sé yo, en fin, está preocupado por los hijos, bueno, está el médico del club, o sea, te quiero decir, hoy el jugador está mucho más entero en cuanto a enfrentar su profesión con muchos más recursos que el que nosotros tuvimos, ni hablar de la década del 60, no sé, del 50. Entonces, o sea, como que es un hombre preparado. Bueno, después, qué sé yo, que todavía no hayamos dado en la tecla para generar un jugador más creativo, para generar un jugador, bueno, eso es más difícil, ¿no es cierto? Pero un jugador creativo, el jugador creativo en términos generales, digamos, si no es un tipo, digamos, medio transgresor, los jugadores, eran grandes transgresores. Julio, y por ejemplo, le pregunto, antes que se me vaya la idea, ¿hasta qué edad lo imaginas jugando a Tevez? ¿Podría jugar hasta qué edad? Con ese estereotipo de físico, de persona, ¿hasta dónde podría jugar hasta qué edad? No, eso es muy, porque, te digo, eso es muy difícil pronosticar, imposible casi te diría. ¿Por qué? Porque además está muy vinculado a las necesidades psicológicas también del tipo. O sea, que te quiero decir, por ahí el tipo no quiere largar porque se siente cómodo, se siente bien, disfruta lo que hace, en fin, es valorado. O sea, tiene un montón de cosas que hacen que, digamos, lo empujan, ¿no es cierto? Después, viste, ahí también cuestiones profesionales, digamos, en el sentido de que si siempre ha sido un buen profesional, que Carlos lo ha sido. Físicamente, sí, no era un prototipo de atleta, pero tiene dos piernas, viste. Claro, claro. O sea, quiero decir, era un tipo fuerte, no había hecho pesa, gimnasio, nada, pero era un tipo con un buen desarrollo muscular, viste. O sea, que te quiero decir, estamos hablando de que hay un talento físico que respalda al talento futbolístico, ¿no es cierto? Así que, qué sé yo, va a depender un poco de él y después hay otros que también juegan, que son las personales, y bueno, sí, así que, en eso, pero lo concreto y real es que, así como nosotros tenemos a un TV y lo disfrutamos, muchos equipos hoy pueden disfrutar a jugadores de 31, 32, 33, 35, 36, viste, bueno, en fin, te quiero decir. Totalmente. Y en otras épocas que nos tiraban por la ventana. Claro. Julio, ¿y cuánto empuja a tener a Tevez en este Boca? Porque atrás de él corren los pibes y tienen a ese referente. Digo, usted estuvo en planteles que ha tenido referentes absolutos también, pero hoy creo que Tevez es el referente dentro de Boca. ¿Y cuánto suma tenerlo todavía y en este momento que está atravesando? Claro. Bueno, mirá, hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay referentes que se traslucen y que aparecen sin demasiadas vueltas, viste, que es la de Carlos Tevez, viste. O sea, por presencia, por lo que deja, por lo que es en la cancha, por... es un tipo bastante directo, ¿entendés? O sea, no andan con mucho chamuyo, en fin, o sea. Y después hay otros que son de menor vuelo futbolístico, pero que son muy importantes en la estructura de un equipo porque tienen mando, porque son líderes. Y bueno, y eso es que es inexplicable, no es que lo trabajamos, eso no lo trabaja nadie. Entonces, bueno, entonces te aparecen tipos que son imprescindibles, pero porque, digamos, porque su presencia es muy importante dentro y fuera de la cancha, ¿no es cierto? Este, en el vestuario, porque es el tipo que dice la palabra justa cuando hay que decir, es el que no habla de más ni habla de menos, dice lo que hay que decir, justo. O sea, bueno, en fin, y esos son tipos, qué sé yo, que generan mucho en el equipo. Hoy, por ejemplo, se me viene a la cabeza un burguizo, digamos, con una presencia increíble, ¿no es cierto? Y era relativamente joven, así que, bueno, lo mismo que el patrón, el patrón tenía una personalidad muy fuerte, era un tipo útil para el grupo por su presencia, ¿no es cierto? Bueno, esos tipos son imprescindibles en fútbol, tienen que estar, ¿no es cierto? Claro. Julio, la última pregunta de mi parte, le agradezco muchísimo por su tiempo. ¿A qué mediocampo le hace acordar este actual de Boca, Varela, Almendra y Medina? ¿Lo hace recordar a alguno de aquellos planteles que usted formó parte? No, la impresión que tengo es que, digamos, me hace recordar, viste, no a los clásicos nuestros, digamos, Basualdo, Cerna, no, no, viste que teníamos una segunda línea, ¿no es cierto? Que, bueno, que después se fue haciendo y que se fueron entreverando, ¿no es cierto? Bueno, un poco eso, digamos, como que tienen, con respecto a lo que yo vi, tienen una vivacidad, viste, y un despliegue, viste, importante. O sea, en eso, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Así que, pero en general no puedo hablar demasiado del fútbol actual, porque no estoy tampoco muy interiorizado de muchísimas cosas. Claro, claro. Tampoco quiero meter la pata porque para hablar, piribiri, viste, piribiri, no, 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 no te interesa. Claro, está bien, está bien, claro. Decir una cosa cuando tenés mucha seguridad, viste. Claro, Julio, y la última que le hago, si, por ejemplo, viene tal técnico y dice, lo puedo poner, lo puedo poner, futbolísticamente hablando, ¿eh? De acuerdo a su estamento físico y a lo que usted sabe, y ha desempeñado en diferentes experiencias, ¿lo puedo poner a Carlos Tevez tres partidos en una semana? Si Tevez jugaría tres partidos en una semana, ¿lo podría hacer? Sí, hay que ver, lo primero que habría que ver es cuál es el desgaste que tiene, si tiene un desgaste alto. Pero vio que siempre él quiere jugar, él siempre quiere jugar, dice que él quisiera probar, vio que jugó a los tres partidos, lo dijo en una declaración, por eso le preguntaba, ¿no? Bueno, pero habría que auscultar cuál es la razón por la cual quiere estar siempre, qué sé yo, y hay que ver si es lo mejor, qué sé yo, si es lo mejor o no. Por eso, ahí, viste, el que está ahí todos los días tiene una respuesta mejor. De todas maneras, hay algo que, viste, los grandes, los jugadores grandes, y además los jugadores de talento, o sea que no solamente juegan porque corren, viste, sino que juegan porque, bueno, por presencia, qué sé yo, por presencia, viste, ya preocúpalo al que está enfrente, o sea que hay otras cuestiones que hacen que por ahí no tenga tanto desgaste, pero que su presencia sea importante, viste. Bueno, eso son evaluaciones que tiene que hacer el técnico a la hora, y además conocerlo al jugador, viste, en fin, hay jugadores que te dan mucho, especialmente, yo el tema de lo que nosotros vimos, lo que yo recuerdo, y Carlos, que yo, viste, los volantes especialmente, con los volantes de ida y vuelta, y bueno, qué sé yo, por ahí se te gastan, viste. Claro. Pero, por ejemplo, un Bermuda que jugara 10 partidos, o sea, te quiero decir, tiene menos despliegue, qué sé yo. Es decir que Tevez tranquilamente, por no tener ese desgaste de volante de ida y vuelta, podrías jugar 3 partidos en una semana. Sí, cómo no, sí. Ahora, después, el tema, porque, el tema cuál es, juega 3 partidos en una semana, ¿cuánto tiempo puede hacer eso? ¿5 meses, 1 año, jugando siempre miércoles y domingo? No, 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 no. O sea, porque ese es el otro tema, viste. ¿Qué? ¿Vas a jugar 3 veces? Sí, sí, pero juega a él, después, por ahí va a tener de domingo a domingo, y entonces vos... Es decir, en una situación ocasional, por ejemplo, que ahora hay muchos partidos, por ejemplo, él tranquilamente podría jugar 3 partidos en una semana y después descansar y no hacerlo siempre, pero está, podría jugarlo, ¿no es cierto? Sí, seguramente, seguramente que lo puede hacer. Sí, sí, eso no lo descarto. Claro, claro. Porque además también, viste cómo son los partidos, porque hay técnicos que piensan cómo es el partido, ya se lo imaginan, ¿viste? Entonces, el partido es que es para planchar la pelota, ¿viste? Claro. O sea, planchan la pelota, el partido se hace trabado, no corren, parece que corren, pero no hay ida y vuelta. Lo que te liquida son esos partidos de ida y vuelta, que van y vienen y van y vienen, dice. Pero un partido broquelado, en el medio, mucha gente, dice, bueno, corres menos, es así, te gastás menos. O sea que, bueno, después tienen la tenencia de la pelota, si vos tenés mucho la pelota, te gastás menos que si no la tenés. En fin, son todas cuestiones que, digamos, sobre la marcha, los que están ahí dominan y reconocen y, bueno, y son las que hacen, después le dan la posibilidad de tomar una decisión. Dicen, bueno, entonces sí, te le dices y paramos, o no, o sí, o sigue jugando.